Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual donde queremos aprender a amar más a nuestro Señor a través de los grandes libros. En esta oportunidad estamos trabajando el combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Queremos a través de los grandes libros aprender a amar al Señor para poder servirle mejor y algún día poseerle en el cielo. Así que empecemos nuevamente. Me encuentro hoy desde un lugar muy especial, me encuentro desde el monte de las Bienaventuranzas, donde el Señor predicó el sermón más hermoso que ha existido y que podrá existir. Un sermón de esperanza, de amor, que tiene una profunda filosofía y una profunda teología. Desde acá desde este monte, al fondo, en Mar de Galilea, vamos a hablar de nuestro combate espiritual. Así que empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a San Benito que nos proteja, que nos ayude, que venga en este momento a proteger este programa, a proteger a cada uno de ustedes, que venga en este momento a ayudarles, ayudarnos a cada uno de nosotros en este combate, en este combate espiritual que estamos viviendo. Vamos para el capítulo 9, el episodio número 9. Estamos trabajando cómo aprender a discernir, a preparar el entendimiento y la voluntad. Y vamos a tener un capítulo espectacular. No te muevas, porque vamos a hablar de un vicio, de un peligro, de algo que puede dañar nuestra alma. Esta acechanza del enemigo que se llama la curiosidad. Muy bien, arranquemos. El otro vicio de que debemos guardar nuestro entendimiento es la curiosidad. Porque cuando lo llenamos de pensamientos nocivos, impertinentes y vanos, lo inarbilitamos enteramente para unirse y aplicarse a lo que es más propio, para mortificar nuestros apetitos desordenados y para llevarnos a la verdadera perfección. Por esta causa, alma querida, conviene que estés como muerta a las cosas terrenas y que no procures saberlas ni investigarlas si no son absolutamente necesarias, aunque sean lícitas. La curiosidad es un arma del enemigo. Tú dices, ve, vamos a ver, vamos a mirar este Instagram, por ejemplo, las redes sociales. Eronencio Scopoli no escribe este libro en el siglo XX, en el siglo XXI. Ahora que tenemos las redes sociales que son un peligro para nuestras almas, pues este libro nos es muy conveniente porque nos advierte del peligro de la curiosidad. Cuántas almas se han dañado, cuántas almas se han manchado, incluso cuántas almas podrían haberse condenado por simplemente la curiosidad de mirar un Instagram, de mirar un TikTok, de mirar un Facebook, de mirar una cosa, la otra, o cuántas no se han dañado cuando escuchan, ve, hay una nueva canción que los jóvenes están escuchando, está haciendo mucho daño y recuerden, sentirnos débiles. Así, porque tú vas, investigas, miras la canción, yo no sé qué, esto y lo otro, y quedas impregnado ahí y se te mete la cabeza y por ahí te vas, se te va la conversión. No, si no es estrictamente necesario, no hay que ir a investigar el mundo, ni mirar lo que se está haciendo, o decir, no, me voy a ver esta serie de Netflix para poder ayudar a las personas y para poder hablar de los peligros que tiene, no, 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 a no ser de que sea estrictamente necesario que te lo diga tu superior, que tengas que investigar por una orden para poder hacer algún video, alguna cosa en contra de este pecado, pues bueno, pero si no es estrictamente necesario, no te metas, no curioses, no es necesario llenarse de curiosidad y mirar lo que no debemos de mirar, la curiosidad. ¿Cuántas almas, por ejemplo, se han perdido por las malas conversaciones? Y eso te lo hablo a ti joven, a ti adulto o a ti anciano. Las malas conversaciones siempre van a ser un peligro para nuestra alma, por eso la importancia de las buenas amistades. En mi canal publicé un video hace una semana acerca de la importancia de la amistad para los jóvenes, pero es que la amistad es importante para todos. Y una mala conversación te puede dañar el alma de una manera que ni te imaginas. Si estás con amigos, con amigas, si estás hablando por ahí y empiezan a hablar cosas, ya sean pecaminosas o ya sean cosas que pueden dañar tu alma, retírate, huye. Así te toca tomar la decisión de dejar un amigo o de pasar por, no, por Santurrono, por Santurrona, por Bea, esta persona que tímida, que horrible, que poco fiestera. No, no, no. Así te toca pasar por 10.000 cosas de estas, huyele a las malas conversaciones, porque por la curiosidad han caído muchos. Como dice nuestro dicho latino, por la curiosidad murió el gato. Restringe y recoge cuanto pudieras tu entendimiento y no le permitas que se derrame vanamente en muchos objetos. No des jamás oídos a las novedades superfluas que corren. Los sucesos del mundo no hagan en tu espíritu más impresión que si fuesen imaginaciones y sueños. Aún en el deseo de saber las cosas del cielo, has de procurar también ser humilde y moderada, no queriendo saber otra cosa que a Jesucristo crucificado. Eso es muy importante. Muchas veces hay personas que empiezan a curiosidad en tantas espiritualidades que no se quedan en ninguna. Van de un grupo a otro, a otro, a otro. No, al Señor le gusta que tú empieces a entrar en el mar, pero constantemente, lentamente, en las aguas poco profundas y espías, y lentamente avanzando y avanzando y avanzando. Esto es lo lindo de este combate espiritual. Nos va a ir llevando a una alta espiritualidad pasito a pasito. No queriendo saber otra cosa de Jesucristo crucificado, su vida y su muerte, y lo que Él desea y pide particularmente de ti. Oigan, esta frase es tan importante. Lo que Él desea y pide particularmente de ti. De las demás cosas no tengas algún cuidado o solicitud, y de este modo agradarás a este Divino Maestro, cuyos verdaderos discípulos no buscan ni desean saber, sino lo que puede contribuir a su aprovechamiento, y serles de algún socorro para servirle y hacer su voluntad. Cualquier otro deseo, investigación, cuidado, puede nacer del amor propio, soberbia espiritual o lazo del demonio. Si tu alma querida observas estos avisos, te librarás de muchas acechanzas y engaños, porque la serpiente antigua, viendo en los que abrazan con fervor los ejercicios de la vida espiritual, una voluntad firme y constante, los combate de parte del entendimiento, a fin de ganar por esta noble potencia la voluntad y hacerse Señor de los dos. Oigan, pues la importancia de cuidar el entendimiento. ¿Están viendo cómo actúa el enemigo? Este libro no está dando muchas luces, pero hay que trabajar, hay que trabajar. Con este fin, suelen inspirarse en la oración pensamientos sublimes y sentimientos elevados, principalmente si son espíritus vivos, agudos, curiosos y fáciles, prontos a ensobervecerse y enamorarse de sus propias ideas, para que ocupándose con deleite en el discurso y consideración de aquellos puntos en que falsamente se persuaden tener con Dios las más íntimas comunicaciones, no cuiden de purificar su corazón, ni de adquirir el conocimiento de sí mismos, ni la verdadera mortificación, de donde nace que, llenos de presunción y vanidad, se formen un ídolo de su entendimiento, y asombrándose poco a poco a no consultar en todas las cosas, sino a su propio juicio, vengan a imaginarse y persuadirse de que no necesitan del consejo ni de la dirección ajena. Miren esta trampa del enemigo. Incluso, como dice el libro, nos puede engañar con las mismas cosas espirituales. Tratar de leer, investigar, formarse, pero no para buscar a Dios, sino para llenarnos de soberbia, de amor a nuestras propias conclusiones, a nuestros propios juicios. Dios, mira que estas prácticas exteriores no están mal, pero desde el principio el combate nos dice, desde que miremos nuestro corazón, desde que miremos cómo nos estamos comportando, desde que miremos nuestras inclinaciones al mal, y estemos combatiendo con ellas, desde que nos conozcamos de tal forma que sintamos esa desconfianza a nosotros mismos, a nuestras inclinaciones, y nos arrodillemos pidiendo la ayuda a Dios, desde que estemos conectados con el Señor, y mirando la realidad de nosotros mismos, podemos avanzar en la vida espiritual. Todas estas prácticas exteriores, toda esta formación, perfectamente va a ayudar a las almas. Pero va a ayudar a las almas, y me va a ayudar a mi alma, si dentro de mí estoy cambiando, estoy luchando. Recuerden que el combate espiritual se vive acá dentro del corazón, se vive aquí adentro, se forma aquí adentro, tiene fuerza, si lo vivimos y lo peleamos acá. Este es un mal muy peligroso y casi incurable, porque es más difícil de curarse la soberbia del entendimiento que de la voluntad. Oiga esto, es más fácil curarse la soberbia del entendimiento que de la voluntad. Cuando empezamos a amar, incluso cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos de una manera desordenada y soberbia, eso es más difícil de curar. Este es un mal muy peligroso y casi incurable, porque es más difícil de curarse la soberbia del entendimiento que de la voluntad. Porque la soberbia de la voluntad, siendo descubierta y reconocida por el entendimiento, puede fácilmente remediarse con una voluntaria y rendida sumisión a las órdenes de aquel a quien debe obedecer. Más a quien está firme en opinión de su parecer es mejor que el de los otros. ¿Quién será capaz de desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo se sujetará con docilidad la dirección y consejo de otro quien se imagina más sabio y más iluminado que todos los demás? O sea, quien llega a la soberbia espiritual del entendimiento se puede empecimar, se puede enraigar en sí mismo tan fuerte, enraizar en sí mismo tan fuerte que se puede convertirse en un demonio. Miren que Satanás, su problema empezó por el entendimiento, por creer sus propios juicios, por creerse más que Dios. Qué linda es la humildad y que Dios nos la conceda porque todos somos soberbios. Cada vez que leemos este libro, cada vez que yo lo leo, cada vez que lo estoy leyendo con ustedes me doy cuenta de cómo la soberbia cala en el alma, cómo la soberbia se vuelve una cosa muy fuerte. Si el entendimiento, que es la luz del alma, con que solamente se puede ver y conocer la soberbia de la voluntad, está enfermo, ciego, y lleno de la misma soberbia, ¿quién podrá curarlo? ¿Quién hallará remedio a su mal? Si la luz se trueca en tinieblas, si la regla es falsa y torcida, ¿qué será de todo lo demás? Procura, pues, alma querida, oponerte desde luego a un vicio tan pernicioso. Antes de que se apodere de tu alma, acostúmbrate a sujetar tu juicio al ajeno, a no ser demasiado sutil en las cosas espirituales, a amar aquella simplicidad evangélica que tanto nos recomienda el apóstol San Pablo. Y seréis incomparablemente más sabia que Salomón. A mí me impactó una vez una historia que escuché de un apologista que seguía mucho en mi juventud. Y este apologista, después me di cuenta que se le acabó la familia, el matrimonio. Yo decía, hombre, pero, pero ¿cómo puedo pasar esto? Si este hombre era tan bueno, si predicaba tan bien. Y él mismo lo va a reconocer en una conferencia después. Va a decir, me tiene de tanta soberbia espiritual que no solamente era apologista de las cosas de la fe, sino apologista de mí mismo. Tenía la razón en todo. Y siempre tenía la razón ante mi esposa, ante mis hijos, ante todo el mundo. Tanto así, que llegué a acabarlo todo. Que Dios nos libre de la soberbia espiritual. Que Dios nos libre de la curiosidad. Que Dios nos mantenga firmes en este combate espiritual. Nos vemos mañana desde otro lugar, si Dios lo permite, de la tierra del Señor, de la tierra santa. Dios les bendiga.